Hola, soy Amargo Aguirre. Estudio Marketing y Publicidad en CESUR, Malvin. Marketing como tal me ha permitido fusionar tanto el aspecto creativo como el área técnico, digital y poder lanzar proyectos que combinan ambos y entonces es aún más divertido. Y lo que te gusta es que cada día sea diferente. Marketing y Publicidad es tu lugar, es donde tienes que estudiar. Los proyectos requieren de una gran variedad de disciplinas y todos convergen aquí, en Marketing. Decidí apuntarme a una FP porque quería unos estudios que estuviesen más actualizados, que estuviesen al frente con todas las herramientas que se emplean hoy en día en la industria. He aprendido más incluso de lo que pensaba, más herramientas, he conocido a gente para que reunirme y la universidad era algo que siempre me han dicho que estaba un poco desfasada en el tiempo, lo que es el plan académico. Las prácticas en Clínicas de Obramén, que es una empresa del sector sanitario. Y sí es verdad que en sanidad uno piensa que no tiene mucho conocimiento, pero yo creo que junto al equipo en el que estoy, te enseñan rápidamente todos los conceptos básicos que necesitas para desempeñar un buen trabajo.